Llegó Lula al país, está en el Sheraton alojado, lo tenemos a Nacho Botaro en la previa de la cumbre de la CELAC. Hola Nacho, ¿cómo andás? Acá estamos con Darío. Bernardo, Darío, así es. Estamos en el Hotel Sheraton, donde mañana comenzará la séptima cumbre de la CELAC. Ayer por la noche, a las 21 horas, llegó Luis Inácio Lula da Silva. Primer encuentro en tres años entre un presidente argentino y un presidente brasileño. El primer, obviamente, de este nuevo mandato de Lula. Tendrá una agenda bastante ocupada en el día de hoy. Agenda que estará compartiendo directamente con el presidente argentino, con Alberto Fernández. Y de hecho, en un rato nada más, estará haciendo su primera actividad de la jornada. Que estará saliendo de este lugar, del Hotel Sheraton, y estará yendo directamente a ofrecer una ofrenda floral a lo que es Plaza San Martín, donde está el monumento del libertador argentino. Después tendrá la reunión, la bilateral, con Alberto Fernández. Y después compartirán, antes del almuerzo, una conferencia de prensa. Bueno, en esta conferencia de prensa, creo que será la oportunidad para consultar, Bernardo, Darío, sobre algunos puntos que son fundamentales en el marco de esta reunión de la CELAC. Obviamente que Brasil afronta una situación particular. Sí, Darío, te escucho. No, porque está buenísimo lo que contás, y además vemos atrás un vehículo de la policía. Va a ser el lugar este, además, donde se va a hacer la sede, donde se va a hacer la conferencia de la CELAC, la séptima conferencia de la CELAC de presidente de mañana. ¿Cómo está el tema del operativo de seguridad? Está muy custodiada la zona, me imagino. Bueno, la verdad que ahora están montando un vallado. No lo podemos mostrar por el lugar en el cual estamos ubicados. Nos han puesto en lo que es la entrada del Hotel Sheraton, justamente en lo que es la entrada principal, que da a la plaza de San Martín, perdón, y que da justamente a la plaza de Retiro. Pero están colocando un vallado muy, pero muy importante, Darío, en lo que es la plaza de Retiro, donde está la Torre Monumental. Ese vallado está a modo de precaución de lo que será, lo que se espera en la jornada de mañana, una serie de protestas. El vallado todavía no está completo, se está colocando en este momento. Hay policía federal ubicándolo, pero obviamente que lo que podrás ver también son las distintas fuerzas, no solamente de la policía federal argentina, sino también de seguridad de los distintos países. Porque en este lugar, no solamente ahora se encuentra Luis Ignacio Lula da Silva, sino también está, que también llegaron en horas de la noche, Miguel Díaz Canel, presidente cubano, y Ariel Henry, el presidente de Haití, que de hecho estos dos mandatarios van a tener en la jornada de hoy también reuniones bilaterales con Alberto Fernández, más allá de la que tendrá también con Luis Ignacio Lula da Silva. Pero te decía, va a haber una conferencia de prensa antes de lo que será el almuerzo, que van a estar compartiendo también en el Salón Eva Perón, allí en Casa Rosada, y la actividad cerrará más tarde con un encuentro empresario en el Museo del Bicentenario, y finalmente a las 19 horas tendrán también una actividad en el Centro Cultural Kirchner. Así que eso será la agenda de Lula da Silva hoy. Y en cuanto a la seguridad, se estaba barajando, Darío, Bernardo, que directamente Luis Ignacio Lula da Silva, y ya te completo con esto, vaya caminando a Plaza San Martín. Todavía no está confirmado esto, pero es una de las posibilidades que se estaba barajando. Yo lo que puedo ver acá es que están dispuestos todos los vehículos de la comitiva brasilera, están todos dispuestos a la espera de la salida del mandatario. Ahora, Nacho, Darío, ¿qué mensaje? Todo un mensaje para mí, o al menos hago esa lectura, de que el primer país que visita Lula es Argentina, nada menos, ¿no? Una vez más. Mira, digo, ¿esto suele pasar de que el presidente de Brasil siempre vive en Argentina primero? Sí, es la tradición histórica, es primera visita del presidente argentino de Brasil, primera visita de un presidente brasileño es Argentina, pero Nacho lo marcaba al comienzo de su presentación, que el lato inédito absolutamente es que hacía tres años que no se encontraba un presidente brasileño ni un argentino en una reunión bilateral. Tuvieron encuentros casuales Bolsonaro y Alberto Fernández, pero nunca se reunieron, algo que nunca pasó en la historia democrática, que vos tengas dos presidentes de los principales socios comerciales, por lo menos para Argentina, Brasil es el principal socio, que ni se reunían, el odio que se tenían Alberto y Bolsonaro. Y se vuelve a dar como pasa, digo, por cómo es el calendario de elecciones en cada país, de que en su momento fue Macri el que presenció la asunción de Bolsonaro, pero después Bolsonaro terminó gobernando el 75% de su mandato con Alberto Fernández, y ahora quizás se puede volver a dar lo mismo, ¿no?, de que este año tal vez Alberto Fernández sea prácticamente un presidente de transición. Bueno, claro, pero sería muy difícil imaginar del lado argentino, salvo Javier Milei, digo que el quien gane no tenga relaciones con Lula, digo, tendría que ser una persona muy extrema en sus posiciones para no tener relaciones con Lula, porque Lula es un pragmático que ha tenido relaciones con todo, de hecho, de acá a donde va a Montevideo para juntarse con la calle Pou, que es de un signo político contrario, pero con quien va a tener muy buena relación. ¿Moneda única? Bueno, está bueno ese debate, ¿no?, porque está como instalado... A ver, varias cuestiones van a estar discutiendo Alberto Fernández y Lula en la bilateral de hoy, van a firmar un acuerdo en integración en muchos puntos. Uno de las cuestiones es integración financiera, y ahí aparece moneda única. Vos sabés que ayer era impresionante la repercusión mundial que tuvo este tema. Saca el Financial Times, un diario económico británico muy importante, una nota que dice Argentina y Brasil van a avanzar hacia una moneda común. Y empieza a todo el mundo, a gente vinculada a Rusia y a Ucrania, diciendo Rusia está a favor de esto porque Estados Unidos quedaría afuera. Elon Musk, Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de Tesla, diciendo sería una buena idea que avancen hacia una moneda común. Tranquilo, paciencia. Sí, sí, piensa lo mismo. Lo que se va a discutir... Se llamaría Sur, ¿no? Ese es el principio del hombre, pero lo que se va a discutir no es una unificación monetaria al estilo euro, ¿qué sería una unificación monetaria? Brasil deja el real, Argentina deja el peso, y adoptan el Sur, pongámosle, como moneda para todas las transacciones. No, lo que se estaría discutiendo es una moneda que se utilice solo para el intercambio comercial. Algo parecido a lo que se hace con China con el swap, que es el swap, un intercambio de monedas, yo te doy peso, vos me das yuanes, se hace con China, y entonces comerciamos sin apelar al dólar, básicamente. Ahora, incluso eso, incluso una moneda que sería solo para el intercambio comercial, llevaría mucho tiempo de coordinación. Totalmente. Ahora, Dari, creo que la llegada de Lula, lo único que opacaría en esta CELAC, en esta compra de la CELAC, es que finalmente venga Nicolás Maduro. Bueno, vendrá Maduro, vos planteabas el interrogante más importante. Yo te lo preguntaba antes del programa. ¿Ayer daba la sensación o se hablaba de que Nicolás Maduro estaba viniendo? La semana pasada era un hecho que venía. Ayer se hablaba, incluso se le puso hora al vuelo. Decían que iba a llegar hoy a la madrugada. Nunca llegó y no sé si iba a llegar. La información que yo tengo es que si viene, viene en un vuelo que sería a la tarde. Si viene, viene en un vuelo que sería a la tarde. La verdad es que con Maduro, hasta último momento, no tenés certeza de cuáles van a ser sus movimientos. O sea, hay una cosa muy críptica que tiene que ver, que además, imagínate qué es lo que comparten a los medios de comunicación. Es una dictadura, eso está fuera de discusión. Entonces, hasta último momento no vamos a saber si viene o no. Desde el gobierno argentino está claro que le abren las puertas. El tema es que se enfrenta, no que lo pongan preso, digámoslo, esta cuestión de la DEA que hizo Patricia Burris, todo esto de la presentación judicial que se hizo, no lo van a poner preso, no hay un pedido de captura en Interpol, una circular roja, que es lo que te obligaría a arrestarlo. O sea, no va a estar preso. El tema es que se puede enfrentar una situación fea. Alberto Fernández fue lo que dijo, está más que invitado. Él como presidente de la CELAC, organizando en Buenos Aires, la verdad que también hay una postura lógica desde lo discursivo de Alberto Fernández, es decir, está invitado. Ahora, me da la sensación a mí de que el propio gobierno argentino, sin decirlo, un poquito le está empezando a cerrar la puerta. Un poquitito, porque ve todo lo que está pasando. A ver.